Jueves 2 de julio, desde las 9 de la noche, todo el centro poblado de Quiyugay, del distrito de San Atreze para Aliza, con la llegada de los más taquilleros de la cumbia peruana, los más reclamados, llega, llega, la Orquesta Internacional Expresiva de Cutermo, sí, la Expresiva, para celebrar el aniversario de la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión. Jueves 2 de julio, La Expresiva, 9 de la noche, en la plataforma de la institución educativa, José Faustino. José Faustino Sánchez Carrión.